¿Qué es la tierra prometida? Y que bebamos, ¿sabes? Pero había un inicio y el inicio es Génesis. ¿Qué significa Génesis? Génesis significa el comienzo, una etapa nueva, la creación, cuando Dios empezó todo, cuando empezó el sueño de Dios. Pero luego después viene Éxodo, que explica cómo Dios sacó a Israel de la esclavitud y de la opresión de los egipcios. Eran esclavos, estaban allí. Y de repente ellos ponen el corazón de Dios, usa un líder para sacarlos de esa tierra de esclavitud y llevarlos a una tierra para que conquistaran. Amén. Luego tenemos a Levítico, donde se crea la ley sacerdotal, donde ya se crea ley porque era un desorden. Entonces, si queremos bendición, es importante entender de que hay un orden que Dios quiere establecer. Y no es el consejo de la abuelita, respetamos como piensa la abuelita, respetamos como piensa el suegro o la suegra, pero realmente el consejo que realmente permanece es el de Dios, no es el del padre ni de la madre. Claro que sí, los padres queremos lo mejor para nuestros hijos, pero el consejo de Dios es el que realmente permanece. Dicen números y luego siguen números. Génesis, Éxodo, Levítico, luego números, tremendo. ¿Qué dicen números? Número me cuenta la historia de cuántos salieron de la tierra de esclavitud y salieron a la conquista. Y cuántos quedaron, porque no todos llegaron. Y esto me habla, pues, hubo una batalla, pelearon, lucharon, hubo otros murieron, pero números nos habla realmente del número, de cuántos fue el número de personas que decidieron creerle a Dios, creerles a su promesa, no se dejaron contaminar, siguieron luchando hasta el final del camino, hasta conseguir y llegar a la tierra prometida. Pero luego también toma vida en deuteronomio y Dios habla a su pueblo y hay una promesa en la cual creo que es para toda su iglesia. Y dice así, capítulo 1, versículo 6. Es muy largo, pero quiero hablar el primer, el 6 y el último, el 8. Y dice así, Dios nos habló en OREC. Vamos a traerlo a nuestras vidas. Dios nos habló en Barcelona. Dios nos habló en City Check, Barcelona. Habéis estado ya bastante tiempo en este monte. ¿Y qué representa el monte? Nuestra forma, nuestra vida, nuestra forma de pensar, antigua, nuestra forma de pensar, porque muchas veces pensamos como piensan nuestros padres. Y no es a la manera nuestra, es a la manera de Dios, el diseño original de Dios. Dios, ¿cuál es el diseño original de Dios? Pues que no mentir, no matar, no robar, no engañar. Vivir con principios en mi corazón. Amar al Señor sobre todas las cosas. Amarlo, sobre todo, con toda mi fuerza, amar al Señor, con toda mi mente también. Amarlo al Señor. No puedo tener pensamientos contrarios, porque si le sirvo a un Señor, le dejo de servir al otro Señor. Dice que es en vano. No podemos servirle dos señores a la vez. Es importante entender este principio. Entonces, el doctor Onomio nos dice, ya habéis estado bastante tiempo en ese monte. Ya, suficiente. Suficiente, suficiente con la mala vida que te has dado y también la mala vida que le diste a tu familia. Porque es importante decidir. Y dice así, y mire que dice más adelante. Mirad que yo os entrego la tierra, entrar y poseer la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Amén. Qué tremendo es. Pues primero, primer punto donde dice, ya habéis estado bastante tiempo. Ya es suficiente. Ya está bien. ¿Sabes? Y yo creo que, no sé, cuando yo, sinceramente creo que cuando venimos a los pies de Cristo nos damos cuenta que hemos desperdiciado mucho tiempo. Y lo que yo sentí, o sea, desperdicié tanto tiempo en mentiras, en engaños, en alcohol, en cuantas cosas del mundo. Porque terminamos enredados en el pensamiento del mundo y hacemos lo que hacen nuestros amigos y nuestros familiares. Y realmente Dios hace un llamado a nuestras vidas. Hace un llamado a que haya un cambio, que surja un cambio en nuestras vidas. Y te llama y te dice, ya habéis estado bastante tiempo en ese lugar, con ese estilo de vida, con esa forma de vida, con esa escasez, con esa pobreza, con esa enfermedad, con esa inestabilidad en tu hogar. O sea, Dios nos quiere sacar de ese lugar. Y dice, por eso, como primer punto, puse decisión. Para poder entrar en la tierra prometida, es importante tomar una buena decisión. Y solamente la vamos a tomar cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas, en nuestro corazón. Porque, punto número que le puse aquí, lo subrayé, y es importante transmitirlo. Una decisión errada puede ser la muerte para ti y para toda tu generación. Una decisión errada puede ser la muerte para ti y para toda una generación. ¿Sabes? Y es así, es cierto esto. No, 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 no me voy a ir muy lejos. ¿Qué hubiese pasado si Kevin cuando vino hubiera rechazado al Señor? ¿O qué hubiese sido si tal vez mi esposa no hubiera querido o yo mismo no hubiera querido al Señor? No, no, no. Me pareció bien el culto, me pareció bien la alabanza, pero no es lo que yo busco. ¿Sabes? Y las decisiones las necesitamos en nuestras vidas. Un presidente de gobierno, una decisión puede cambiar el estado de esa nación. Un hogar, también por una decisión, puede salir de la, tal vez tienen problemas económicos y necesitan tomar una decisión. Constantemente necesitamos tomar decisiones en nuestras vidas. Y qué importante es tomarla, ¿sabes? Como punto número uno, es... Y decisión no es desplazarme a otro lugar, que tal vez muchas veces ya me ha pasado en mi grupo, tal vez, no, hermano, mire, oré por mí porque Dios me ha puesto en mi corazón que me tengo que ir a Nueva York, que me tengo que ir a Londres, que me tengo que ir a Francia. respetamos los puntos, la forma de pensar de cada uno. Pero realmente, cuando Dios habla a nuestras vidas y hay una promesa por cumplirse en cada uno de nosotros, el tomar una decisión no es desplazarme a otro lugar, irme a otro lugar, me voy a otra nación, no es desplazarme. Es una condición interna que hay dentro de mí mismo. ¿Por qué? Porque hay una promesa de Dios para cada uno de nosotros que se tiene que cumplir. Y cuando la bendición de Dios está sobre mi vida, cuando hay una promesa que Dios ha prometido para mi vida, para mi familia, para mi hogar, para la nación donde yo vivo, ¿sabes? Yo voy a hacer bendición en la nación, en el lugar donde yo vivo. No necesito cambiar de país porque la bendición de Dios está dentro de ti. Es tu condición, hay una promesa dentro de ti. No tienes que desplazarte. Y lo que pasaba, pasó, el pueblo vivía en esclavitud, pero durante el proceso, durante la caminata, tardaron 40 años, pero en su corazón querían irse al pasado. Recordaban el pasado. Mejor hubiéramos estado allí. De repente también salió uno, comamos y bebamos y emborrachémonos, que ya, que moriremos en el desierto. O sea, había mucha desesperanza. No había, no, no, no querían creer, no querían caminar, no querían, querían retroceder. Y Dios nos llama a que usted y yo podamos seguir creyendo que hay una promesa que realmente se va a cumplir en nuestras vidas, se va a cumplir en nuestra generación, se va a cumplir en nuestra familia, se va a cumplir en cada uno de nosotros. Cuando nos acercamos a creer al Señor, solamente es importante por eso decidir. Ellos no estaban decididos, no querían abandonar el lugar donde estaban esclavos, no querían abandonar ese lugar. Y eran muchos. Y leyendo Josué, capítulo 6 y el 7, en el 7, hay un, se levanta un líder por allá y luego de repente otro por el otro lado. Y de repente arman un equipo y se van, dicen, nos vamos a luchar y nos vamos al AI, ahí, vamos a luchar. Y allí, hermano, les ganaron. Se pensaron que como tenían 2.000 soldados, pensaban que iban a ganar. Los de allí no tenían ni 2.000, creo que no eran ni, no llegaban una minoría mucho menos de 1.000 y ellos le ganaron la batalla. Pero estos de aquí tenían una promesa, pero ellos quisieron hacerlo en su fuerza, no le consultaron a Dios, no tomaron una decisión correcta. Qué importante por eso es tomar una decisión correcta en el tiempo correcto, en el tiempo de Dios. ¿Y cómo es? ¿Cómo tengo que hacer para entender el tiempo de Dios? Pues sencillamente buscándole. Buscar primeramente el reino, buscar de su presencia, orar, leer su palabra, el devocional, buscarlo, tener intimidad con el Señor, tener relación con el Señor, porque Él es la respuesta a todas nuestras necesidades. Ahora ya no hay lugar seguro hoy en día. Todas las naciones están siendo sacudidas. Pero creo que esto, dentro de todo esto que está sucediendo, hay todavía, existe todavía, hay esperanza, te digo yo, iglesia. Hay un propósito en el cual Dios tiene el control de cada situación, de cada uno de nosotros, de nuestra familia. Dios nos guarda nuestra familia. Dios guarda en nuestras vidas. Dios guarda nuestra economía. Por eso, no es un lugar, no es otro sitio, no, 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 la decisión es una condición interna, es saber cuál es mi condición, es saber cuál es mi determinación. Estoy determinado a creer en las promesas del Señor, estoy determinado en mi corazón, a creer que Dios tiene el control, que Dios me va a guardar, que Dios me va a guiar, que Dios me va a salvar, que Dios me va a sanar si estoy enfermo. Dios tiene el control de todo, absolutamente de todo, iglesia. No pensé que iba a terminar en un altar predicando y alabando al Señor y santificándome, apartándome para Dios. Nunca pensé. Y el ministerio no empezó, gloria a Dios, porque ustedes han venido a este lugar y tal vez es la primera vez que vine a este lugar. ¿Sabes? Pero yo vine a la iglesia y tal vez ahí, como un asistente, pero pasaron seis meses y mi hija tuvo grave enferma en un hospital. Y es allí en el lugar donde empieza el ministerio para poderle servir. Porque en ese lugar hice un pacto con Dios, me fui, yo salí del hospital, tenía que trabajar el otro día, pero me humillé a Dios, me incliné a Dios y dije, Señor, si Tú eres real, si Tú eres poderoso, salva, no quiero que mi hija pierda su vida porque yo me asusté. De repente dijeron que iba a haber una reunión de muchos doctores. Yo dije, la cosa es muy grave, me asusté realmente. Pero yo fui a casa a orar y fue, yo creo, la oración más ferviente como creyente que ese día pude hacer. Y ese mismo día, en esa misma noche, mi esposa la hizo pero en cambio dentro del hospital, prometiendo entregar nuestras vidas y consagrándonos al Señor. ¿Sabes? Y ahí pudimos primero tomar decisión, segundo, consagración. ¿Sabes? Y Dios nos sacó de ese lugar que estábamos tal vez muy cómodos, muy confort, es bonito estar en un lugar que estás muy, que hay mucha comodidad, que tienes un trabajo, que tienes documentos y pasó el pueblo de Dios que cuando sintieron que estaban equipados y que tenían un ejército de dos mil, ellos ya no necesitaban de Dios, no, ya, yo, ahí te queda Dios, no, yo, yo tengo la capacidad de hacerlo, yo, tengo fuerza, tengo el poder. ¿Sabes? Y tenemos que tener ese cuidado porque Dios realmente en Él solamente podemos encontrar esperanza y vida, Él es el pan de vida. ¿Sabes? Él se presenta como esperanza, como la puerta a una salvación porque tal vez estaba a punto de que toda mi familia sea destruida, pero había una promesa de Dios en el cual estaba entregando, estaba entregando una promesa, estaba entregando una tierra, estaba salvando una generación, pero todo a través de una decisión. ¿Sabes? Por eso el primer punto yo creo que es muy importante, pero Dios habló en OREC donde dice en Barcelona, City Chair Barcelona diciendo habéis estado ya bastante tiempo y tal vez esto es para las personas que vienen por primera vez, habéis estado ya bastante tiempo afuera en el mundo, perdido tal vez, buscando refugio tal vez en el alcohol, buscando refugio tal vez en las drogas, tal vez buscando refugio en el engaño, tal vez buscando el refugio en las mujeres, tal vez buscando refugio en la pornografía, tal vez buscando refugio en cuantas cosas incorrectas que a Dios no agrada, pero ¿sabes qué? Dios te quiere sacar de ese lugar y traerte un lugar seguro donde hay una promesa, donde hay una tierra segura, donde hay bendición de Dios. Entonces, es importante la consagración y decidimos, no impuse yo a mi esposa ni ella me impuso a mí porque para ella a los ojos humanos era imposible que yo cambiara y era cierto eso, solamente era Dios que es la única persona que puede cambiar un corazón y que puede poner hambre y sed de justicia y saber y discernir que es lo bueno que es lo malo que es luz que es tiniebla que es bendición y que es maldición escoge tú pues y cuando Dios está en tu vida tú aprendes a escoger bien y es así cuando se cumple la promesa y vienen bendiciones sobre tu vida se va toda ruina y toda escasez y los levitas se consagraron a Dios en el tiempo de sequías y consagrarse era apartarse definitivamente de todas las cosas que eran inmundas que eran todas cosas que no agradaban a Dios se apartaron definitivamente no se contaminaron no se sentaban con gente que eran enemigos que se constituían enemigos de Dios y usted y yo realmente tenemos como tal vez creyentes o como primera vez que venimos a esta iglesia pues es importante entender ese principio yo tomé esa decisión me da igual y llegan momentos que cuando tú recién te conviertes tus familiares tus seres queridos te rechazan hay rechazo sientes el desprecio sientes que ya no quieren compartir contigo ya se incomodan ya no te invitan a la fiesta ya no te invitan a las comidas porque sientes que le estorbas y es así es verdad pero después la promesa de Dios se hace vida en tu familia en tu hogar tu economía esa es bendición el apóstol el apóstol Mateo 22 37 dijo y él dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y yo creo que he tenido la oportunidad de poder trabajar con el pastor José Luis y tener esa oportunidad de poder él me ha enseñado a amar al Señor con todo el corazón con toda tu mente y amarlo al Señor sobre todas las cosas a tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente o sea determinarte primero decidir después consagrarte y determinarte a creer que Dios es fiel y que él quiere bendecir tu vida quiere restaurar tu hogar quiere cambiar tu forma de pensar romper esa forma de pensar que ha traído ruina y escasez yo creo que nos deberíamos de cuestionar porque nunca he alcanzado el éxito claro tienes 40 años y repetidamente has hecho siempre lo mismo decidete iglesia en este día toma una decisión sal por esta puerta decidiendo voy a creer al Señor voy a amar al Señor con todo mi corazón voy a amar al Señor con toda mi alma voy a amarlo con todas mis fuerzas no me voy a ir a este lugar hasta que Dios me bendiga Daniel prefirió no contaminarse no sentarse a comer la comida del Rey prefirió consagrarse al Señor y no quedó avergonzado pero tenemos también el otro lado que los hijos de Lee no se consagraron vivieron una vida apartada una vida impía una vida irrespetuosa una vida irreferente no tenían no tenían nada de reverencia al Señor ¿sabes? y ellos tenían una promesa tenían promesas de Dios claro que sí había Dios había prometido que ellos también iban a ser bendecidos pero ellos no se consagraron les dio igual fornicaban todos sabemos la historia de los hijos de Lee y él tampoco no les estorbó no les reprendió no les enseñó no les dijo que eso estaba incorrecto que no tenían que hacer eso y mucho menos en el tabernáculo en la casa del Señor ¿sabes iglesia? yo creo que Dios nos pone como ese sacerdote o como esa hija de Dios que te pone para que seas edificadora de hogares y de portillos te pone como sacerdote para que puedas declarar la palabra del Señor sobre tus hijos sobre tu familia sobre tu economía Dios te dio autoridad como se la dio a Moisés para que saliera y conquistara y para que puedas soñar en una tierra que tal vez no era de él pero Dios lo iba a sacar de un lugar a llevar una tierra donde fluía leche y miel para poderlo bendecir iglesia pero por eso punto un punto que he marcado es necesario arrancar aquello que es una amenaza a una vida recta en Dios es necesario arrancar cosas que son una amenaza a una vida recta en Dios porque muchas veces nos encontramos en una iglesia acepto a Cristo tengo una vida cristiana pero las amenazas te vienen de cara te vienen de frente y estás allí sentado en ese lugar donde no tenemos que estar no podemos estar mezclados no podemos estar en un lugar donde comparte una persona que no es creyente que no es cristiana no podemos porque el Espíritu Santo que está en nosotros sabe es tan es tan sensible es tan sensible que está en nuestras vidas pero a la vez si yo estoy en un lugar que está lleno de tinieblas de mentiras de engaños de alcohol cosas incorrectas el Espíritu Santo no va a estar en mí se va a ir y como hijo de Dios el Espíritu Santo cuando está en nosotros nos redargulle de justicia de pecado y de juicio sabe él nos va a enseñar que en el lugar que yo estoy no es el lugar correcto Dios te quita y te pone no ese no es tu lugar es aquí el lugar donde debes de estar es aquí donde se adora a Dios es aquí donde se honra a Dios es aquí donde Dios me enseña a que puedo ser de bendición en ese lugar amén entonces el propósito de Dios en todo fue que nos mantuviera una vida sin contaminación llena de fe y esperanza para todo su pueblo es que vivamos una vida y nos mantuviéramos una vida sin contaminación sin contaminación ¿sabes? cuando escuchamos de tal vez cuando eres un creyente nuevo y tal vez no entiendes muchas cosas pero tienes un líder Dios ha puesto una autoridad para que te acerques a esa persona si es mujer y si eres varón a un hombre como líder para que tú puedas consultar y preguntar lo que quieras para eso Dios capacita a su iglesia para que pueda enseñar y guiar a un lugar seguro correcto y que podamos caminar en fe en esperanza con una misma visión a donde Dios nos quiere llevar porque Dios nos quiere llevar a una tierra prometida por eso es importante ser completamente sano la mujer del flujo de sangre se acercó a Jesús Jesús estaba predicando dice que la multitud la apretujaba había mucha mucha gente y de repente la mujer se agacha y empieza a tocar busca la forma de como tocar a Jesús y ella empieza y toca el manto de Jesús y dice en las escrituras que el Señor empezó notó que alguien la había tocado y dice en las escrituras que de él salió poder y virtud poder y virtud ¿sabes? ¿y qué significa virtud? virtud el significado de virtud es deseo de agradar tratar de agradar también otro significado agradable significa también significa obras maravillosas también significa conducta excelente tremendo hermano cuando usted y yo entendamos que cuando recibimos ese toque de Jesús cuando Jesús está en mi vida cuando Jesús entra cuando abro mi corazón y dejo que él opere en mi vida que él entre en mi corazón que entre en mi hogar que entre en mi familia que él sea el sea Dios primero en cada cosa que haga que sea Dios primero en todo ¿sabes? esos beneficios que recibimos poder y virtud recibió esta mujer porque recibió un toque del maestro ¿sabes? queremos conquistar tenemos que estar preparados tenemos que venir con anhelo con hambre de sed de justicia de anhelo de recibir ese toque del maestro para salir lleno de poder salir lleno de virtud de este lugar ¿sabes? porque es la única forma de poder conquistar iglesia así que tercer punto persevera iglesia persevera una de las cosas importantes que muchas veces no llegamos al camino final donde Dios nos quiere llevar dice Filipenses capítulo 3 versículo 13 dice hermanos mis hermanos yo mismo yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás olvidando escuche bien iglesia no podemos si recordamos el pasado no vamos a poder alcanzar lo que Dios tiene preparado preparado para cada uno de nosotros y dice así y extendiéndome a lo que está adelante prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús sabes y extendiéndome a lo que está adelante iglesia Dios nos ha puesto como hijos de Dios nos ha dado una autoridad para que usted y yo podamos extender la mano sabes sobre esa necesidad que hay en tu hogar para que tú puedas extender la mano y fijar una meta decir no señor allí yo quiero alcanzar no sé lo que tú tienes preparado para mi vida para mi familia para mis hijos para mi iglesia para mi nación pero señor yo extiendo la mano decido creer que hay una promesa allí adelante voy a proseguir la meta no voy a no voy a tirar la toalla no voy a desanimarme iglesia sino que vamos a extender la mano creyendo que hay una promesa sabes por eso la escritura dice que usted y yo tenemos que que hacer la voluntad de Dios creer lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas sabes y como tal vez no sé si vienes por primera vez en esta mañana solamente tienes que tomar la decisión de creer al señor ponerlo al señor en tu corazón sobre todas las cosas amar al señor sobre todas las cosas un principio uno de los mandamientos más importantes amar al señor sobre todas las cosas con toda mi mente con todas mis fuerzas sabes debemos es ahora el momento cuando estamos jóvenes no cuando tengas 70 años 80 años yo no digo que tal vez no puedas servir al señor pero tal vez Dios quiere usar tu fuerza para que tú le puedas servir para que tú puedas orar por la necesidad de otros hogares para que tú puedas orar por la necesidad de los enfermos para que tú puedas orar por la necesidad del drogadicto para que tú puedas orar por la necesidad de esta nación y decir señor hay un Dios que salva hay un Dios que salva hay un Dios que sana hay un Dios que restaura debemos proseguir a la meta porque hay un supremo llamamiento hay un supremo llamamiento perseverando es esperando teniendo paciencia por lo que Dios va a hacer en nuestra vida es esperar aunque no veamos nada aunque lleve dos, tres o cuatro años o tal vez que vienes hoy por primera vez es esperar es tomar la decisión de esperar a que Dios obre en mi vida obre en mi hogar obre en mi familia obre en mi trabajo obre en mi economía y cuánta cosa más dice así también en Deuteronomio 8 capítulo 1 10 y dice cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte para probarte para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos ahí está la prueba y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná y comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacer saber que no sólo de pan vivirá el hombre más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre tu vestido nunca envejeció sobre ti ni tu pie se te ha hinchado en estos 40 años reconocelo a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo así Jehová tu Dios te castiga guardarás pues los mandamientos Jehová tu Dios andando en sus caminos y temiéndole porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra tierra de arroyos de aguas de fuentes de manantiales que brotan en vegas y montes tierra de trigo y de cebada de vides higueras y granados tierra de oliva de olivos de aceite de miel tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella tierra cuyas cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre y comerás y saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por toda buena tierra por toda buena tierra que te habrá dado y bendecirás a Jehová por toda buena tierra que te ha dado iglesia que linda promesa no pasaremos hambre no tengamos temor ni de guerra porque las piedras dicen que serán como hierro no habrá escasez para sus hijos para su iglesia para su pueblo para su nación bendita lo importante es tener a Jesucristo en mi vida en mi corazón aquí estoy ante tu trono aquí estoy traigo mi corazón humillado te vengo a adorar quebrantado me postro en tu altar necesito que transformes mi interior necesito que me llenes de tu amor abaviste en tu altar abaviste 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 Aquí estoy ante tu trono Aquí estoy, traigo mi corazón humillado Te vengo a adorar, quebrantado Me postro en tu altar Necesito que transformes mi interior Necesito que me llenes de tu amor Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Abba Padre Estoy, toma mi dolor, restaurame, ven y abrázame, y ante tu altar estoy, toma mi dolor, restaurame, ven y abrázame, y ante tu altar estoy, toma mi dolor. restaurame, ven y abrázame, y ante tu altar estoy, toma mi dolor, restaurame, ven y abrázame, y ante tu altar estoy, toma mi dolor, restaurame, ven y abrázame, y ante tu altar estoy, toma mi dolor, restaurame, ven y abrázame, necesito que transformes mi interior, necesito que me llenes de tu amor. Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre, Abba Padre. Abba Adem Abba Adem Abba Adem Oh, ¿a quién iré, Señor? ¿A quién iré a paz? Si solo tú me llenas, solo tú me restauras Y llenas mi existencia Abad Abad, abad, abad Abad, abad 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 Jesús, Jesús Eres ciego y ahora vio tu luz Soy hombre nuevo, me cambió tu cruz En mi pecado tú, tu gracia me alcanzó Fue tu victoria que pagó por mi perdón Jesús, eres mi esperanza Jesús, salvación de mi alma Jesús, tu gracia lo llena todo Tu amor lo cambia todo Jesús 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 Gritaré, gritaré, Dios No me callaré Cantaré, cantaré, Dios De tu poder Gritaré, gritaré, Dios Jesús Eres mi esperanza Jesús Jesús Tu gracia lo llena todo Tu amor lo cambia todo Jesús Eres mi esperanza Jesús Salvación de mi alma Jesús Tu gracia lo llena todo Tu amor lo cambia todo